Me has hecho súper bien, nos hemos pasado genial Ay, sí, 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 ha estado muy bien Pero chica, tú hacías unas caras, ¿a ti te pasa algo? No, 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 no es nada ¿Ya ha acabado la fiesta? Claro, maricón, a menudas horas Se me ha hecho tarde, mucho trabajo, ¿qué tal? ¿Qué tal chicas, cómo ha ido la fiesta? Bien Muy bien, hasta que el capataz le da por cortar no es el rollo ¿El capataz por cortar no es el rollo por qué? Es verdad que tú no lo sabes, cuenta, cuenta Nuestro Tony, que le tira los tejos a su hijo ¿Qué le tira los tejos a su hijo? ¿Cómo te quedas? Muerta ¿El capataz ese es el que está ahí arriba discutiendo con el buenorro? ¿Todavía discuten? Sí, sí, discutiendo, pero discutiendo, vamos Sí, ese es el por qué Es que no sé si contártelo ¿Qué pasa? Cuenta, cuenta Que el otro día estuve follando con él en el bosque Haciendo cruisin Pero haciendo cruisin, cruisin, vamos ¿Cómo te queda? Muerta ¿Qué va? Eso es imposible ¿Imposible por qué? Los que esos pensáis que todos son como vosotros Ramón tiene un hijo, Aragón ¿Y qué importa que tenga un hijo? Eso, como si por tener un hijo no se las pudiera comer dobladas Por supuesto No, Ramón, no, te habrás confundido ¿Un chico confundido, guapa? Nunca Ya te digo yo Marigón 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 Marigón